Eh, Mixelandia en paz en paz Satch Ya, matemos al Satch, chicos A matarlo Estamos en paz, Satch ¿Por qué no lo entienden? Satch Satch, no Oh Arranquemos, arranquemos, chicos Arranquemos Corran, corran Corran, chicos, nos repartimos el botín En mi casa, vengan Vamos, chicos, nos repartimos El botín es una indemnización Por su ataque